Música Tan triste y tan lejos de Dios me sentí Y sin el perdón de Jesús Mas cuando su voz amorosa oí Que dijo, ven a la luz Yo todo dejé para andar en la luz No moro en tinieblas ya más Encuentro la paz en seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz Que amigo tan dulce es el tierno Jesús Tan lleno de paz y de amor De todo este mundo es la fulgida luz El nombre del buen Salvador Yo todo dejé para andar en la luz No moro en tinieblas ya más Encuentro la paz en seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz De mi alma el anhelo por siempre será Más cerca vivir de la cruz Do santo poder y pureza me da La sangre de Cristo Jesús Yo todo dejé para andar en la luz Yo todo dejé para andar en la luz No moro en tinieblas ya más No moro en tinieblas ya más Encuentro la paz en seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz Oh ven a Jesús Oh ven a Jesús infeliz pecador No vagues a ciega ya más Si ven a Jesús tu benigno Señor Que en el salvación hallarás Que en el salvación hallarás Yo todo dejé para andar en la luz No moro en tinieblas ya más Encuentro la paz en seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz El salvación fallarás La salvación hallarás El salvación hallarás El salvación Gracias.